Me dice que tú sí, pero baila, demuéstrame algo, dale, échale, demuéstrame, ¿qué es lo que tú dices, bitch? Nenín, dile a los dos pengos que se juntaron los tres perros más duros de la serie. Big Facts, bro. A ella le gustan los tigres, como dice el loco. Si se pone de espalda la choco, el mojadero de una así la toco, hay muchos que le dan, pero como yo son pocos. Tu jebu una mala, ella quiere que le dé, tú no rapas o te la empaqueté, me gustan los culos que se tragan con la ley, la pared en Nueva York, Doba, Chucky, 7-3, dale. Esa niga Doba y Chucky, I love these niggas' music. Doy pila de maña y los condones se me gatan, los tigres la matan, estos pencos la rescatan. Nenín, dale. Y los culos saltan, los cueros no están en centí, los que no gatan no rapen. A mí me gustan culos gordos. Yeah, bitches with the fatty. La para yo y el gordo, ustedes no tocan party. Tú pareces sordo, tu jeba tiene pile body. A estos panas los tenemos rápido, parecen Ferrari. Luego pelvete de cintura, pile golpe. Pero los gringos me agarran el pasaporte. Mamá, te to'a tu party, que el miembro me lo ajorque. Puedo viajar por Gantt, él tengo pila de cortes. Pero cuando Fanny la maña y me la envenene. Mi nena, voy a ponerte a que te beba to' mi nene. En las 69, te voy a jelta de pene. A ella le gustan los tigres, como dice el loco. Si se pone de espalda, la choco. El mojadero de una así la toco. Hay muchos que le dan, pero como yo son pocos. Tu jebu una mala, ella quiere que le dé. Tú no rapas o te la empaqueté. Me gustan los culos que se tragan con la ley. La para en Nueva York, 2, 4, 5, 7, 3. Me gustan los culos, grandes naturales. Cuando estés rapando, suena como dos timbales. Ella es una perra, lo mueve, no pare. El matadero no se acaba, hasta que Chucky no acabe. Yo ando por la city, paseando, me estoy buscando. Tengo un par de culos, las cuartas que están esperrando. Los frenos como un tana feo, de una tan ajo. Les damos entre los dos, que aquí nadie está roncando. Se juntan las paras, les gusta el saoco. Si está limpio, les bajo pa'l pozo. La rapo como un flaco, se los dejo baboso. Me gusta soltera y también con esposo. En el telly, les damos gangoso. Somos las paras de la city, ustedes los envidiosos. A ella le gustan los tigres, tig, tig, tigres. A ella le gustan los tigres, tig, tig, tigres. A ella le gustan los tigres. Como dice el loco, si se pone de espalda la choca. El mojadero de una así la toco. Hay muchos que le dan, pero como ellos son pocos. Tú, tú jebu una mala, ella quiere que le dé. Tú no rapas o te la empaqueté. Me gustan los culos que se tragan con la ley. La pared en Nueva York, 2, bachuquis, 7, 3. A ella le gustan los tigres, tig, tig, tigres. Ella quiere que le dé. A ella le gustan los tigres, tig, tig, tigres. 2, bachuquis, 7, 3. Dale.